bueno señores llegamos con cristian urbina vegetar a salatiel salatiel la hibertona hondureña y la venta que le ha hecho la venta la venta estaba vendiendo este anduve vendiendo ayer anduve vendiendo ayer vendiendo ayotes anduve vendiendo y todos los vendí ayotes y aguacate ya va a vender porque mire ya van a ver aguacate no vende aguacate no pero son buenos los aguacates ya que el puesto se va a vender aguacate y olvide que agarra el pisto de aguacate mire yo solo de vender agua mira ve agua gelatina chocolate mire mire ahorita solo en dos buses mire escuta le voy a creer rapaz en serio usted vende agua en serio vende agua helada gelatina helada chocolate helada menos fresco porque no vende fresco no porque eso mata a la gente la destruye poco a poco pero yo si he vendido fresco he vendido fresco agua jugos jugos de lata y todo eso he vendido yo si he vendido en el punto he vendido todo eso hay un amigo en los estados unidos que quiere que le entregan unas flores a usted y unos chocolates chocolate chocolate está de acuerdo usted en eso y son de solos llaman es unas flores y a usted dice que yo se las entrego a usted que opina usted de eso pero para que me entregaras las flores no sé para que quiere a él con que intención es que me entregaras las flores pues yo no sé la intención de él yo sé que va mal seguro es que tiene algún mal pensamiento si el va con una intención mala está por allá está por allá ni flores ni chocolate ahí está entonces ahí está la respuesta pisote solitario quien será pues miren no quiere el amigo salatiel ni flores ni chocolate porque a ver en que pensamiento malo andara usted pisote solo con que intenciones me las regalas pues por amor me las regalas o como por amor si Cristian por amor se las va a dar a usted por amor me las regalas o por maravilla si Cristian se las va a dar a usted por amor si Cristian se las va a entregar por amor mire al falso si él lo hace por amor si usted lo hace por amor a mí que me quiere a mí pregúntele a él o no sé por qué lo hace no es que él tiene que entregártelas a vos Cristian o lo hace por amor o lo hace por amor o lo hace con algún mal pensamiento es que mire él me manda el dinero se la van a comprar y él me va a comprar el chocolate y las flores y yo se las voy a entregar a usted así es que dice él amigo pero Pisto no me mandó ni chocolate entonces de lo que él quiere es que yo le entregue Pisto no me mandó nada pero flores si me manda pero estarías dispuesto a que Cristian te entregue las flores y los chocolates si las agarro pues las puedo agarrar es que es libre ah vaya vaya Cristian vaya es libre usted tiene que mandarme Pisto también vaya tiene que mandarme para lo fresco si quiera no solo las flores me tiene que mandar pero falta que ver de la piel con qué pensamiento las está haciendo usted pregado no es un pensamiento de buenas amistades será de buena amistad o será o será que está enamorado de usted pues de seguro será que piensa que yo lo voy a aceptar como como un novio como un novio más como un novio más como un novio más yo no tengo amores ni ninguna clase pero cuando dicen un amor más es que quiere que tenga novio en pocas palabras bueno lo puede aceptar como usted quiera como un novio lo puede aceptar o como un amor como un amor o como un novio un novio pues si usted quiere que lo haga con esas intenciones lo va a darme esas flores se las agarro y usted se dejaría abrazar de Cristian un abrazo de amigo si también un abrazo de amigo arrepentiste si le dio usted quiere no que se arrepienta que busque de Cristo un hilo un hilo ¿como? 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 si no se arrepiente le perforan aquel día y usted se arrepintió yo si ya me arrepentí de la vida mala ahora usted que tiene que arrepentir yo no ah pues entonces como íbamos diciendo no acepto el chocolate entonces cuéntale cuéntale yo no los acepto sabe porque la flor y la chocolate porque el pensamiento yo sé que Dios lo conoce pero el pensamiento de una persona que no es cristiana es un pensamiento pervertido debe usted que pervertido un pensamiento morboso un pensamiento cochino y lo que el va haciendo es que lo mismo que hizo Jackson con aquel falso apóstol que le entregó flores y le entregó chocolate lo mismo que quieren hacer y que güey que le pasó a él que vino Jackson como Jackson es de la misma eh línea suya que es el gay no digas eso pluma gay entonces el hombre le llevó flores y le llevó chocolate ¿y que pasó? Santiago no se lo recibió Santiago es única si porque era en el mediodía el amor y la amistad y como significa eso día el amor y la amistad entonces lo llamaba como amor y amistad entonces así es que quieres el amigo pero viéndolo bien eso es algo malo estamos de acuerdo yo puedo venir aquí a usted a dar a hablar a platicar con usted en los videos a darle a darle consejos de la palabra de Dios hasta allí a darle consejos de estar tapando un momento triste un momento duro hasta allí yo la verdad es que nunca he tenido este paz todo el tiempo he estado así todo el tiempo casi he estado así pero lo más todo el tiempo así sin paz ¿es que usted piensa que le están haciendo brujería o qué? con cosas de brujería pero desde antes desde ya estoy hablando de como el GTI ¿y no sería el mentado culebreo que le tiró más brujería? no son brujerías por el aire que vienen por el aire ¿por el aire? por el aire ¿y como vienen por el aire? por el aire hacen brujería por el aire los brujos hacen brujería por el aire o yo no sé quién me tiene así ajá pero allá no hay un paisano yo no sé si son brujos o son pastores o son profetas ¿cómo? que le amargan la vida a las personas porque a mí me han amargado la vida ¿le han amargado la vida? me han amargado la vida de cuadritos me han hecho mi vida de cuadritos ¿de cuadritos? me han hecho mi vida de cuadritos y yo no he tenido tranquilidad no he tenido paz no he tenido este este ninguna ningún este o sea ninguna ninguna este día de paz todo el tiempo que me han hecho eso me han estado mi vida pésima de cuadritos me han hecho mi vida sí la entendemos la entendemos oiganme yo entonces no puedo decir que Dios que Dios que Dios quería hacerle otra pregunta ajá hay un señor de aquí cerca de Cuaca toco de cerca de Zamora toco que anda enamorado de ustedes enamorado de mí y me conoce a mí ya no y no salió con él en el video ah que él este este el Quilindrino un mentado de Quilindrino un mentado de Quilindrino exacto no pero yo estoy enamorado de él ¿no le gusta todo el Quilindrino? no no a mí no me gusta es él pero él dice que a usted sí le gusta pero yo no a mí no me gusta es él es que a Zaratia no le gustan los viejos va peor borrachos va no a mí no me gustan peores los viejos borrachos no le gustan cipotillos de veinte me gustan chavos de veinte como Mayno sí ahorita que Mayno salió va ahí sí cubica o Yone ahí se cuida Mayno y Yone y cubica va así sí me gustan los jóvenes pero viejo no viejo no ya viejo como ese hombre no ya en el pecado usted le daría besos de lengua y como sea va ¿a quién? ¿a ese viejo? no hombre no 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 yo ese viejo no lo quiero pero ni yo le di un abrazo por la pobre en el video pero no es porque lo quiero a él es porque yo lo quiero a él ¿no lo quiere en verdad? yo en verdad no lo quiero como marido como marido como marido mío no no lo quiero no no me gusta a él ah ¿y por qué no le gusta? no muy bien muy bien un panzón muy gordo demasiado gordote ajá demasiado gordo yo soy un gordito pero es así más corto que yo todavía ajá pero no ¿no le gusta la carne pesada entonces? no no me gusta la carne la carne muy muy con manteca no me gusta muy mantecuda muy mantecuda muy mantecuda en pocas palabras muy mantecuda no bueno señores entonces en que quedamos a la tierra está de acuerdo el regalo que le quiere mandar pisote solitario pisote si le dicen ¿y dónde? él está en Estados Unidos pero él no pero la verdad es que no sé quién será ¿entonces él no se de acuerdo? con la flor y los chocolates no no estoy de acuerdo porque la verdad es que no se tiene no sé la verdad para que me mande flores a mí y también es que yo creo que él está enamorado está enamorado de mí pero ¿y cómo? ¿y sin conocerlo? o sea por las cámaras que está enamorado él ha visto videos suyos es que él quiere que Cristian le entrega chocolate y flores a Cristian le va a dar 100 dólares y a usted le va a dar 100 dólares también me va a regalar 100 dólares ¿cuánto me lo va a dar? cuando usted recibe el regalo pero usted tiene que abrazar ¿va a Cristian a abrazarlo? vene tiene que demostrarte lo que tiene que hacer para que se acepta tiene que abrazarlo así es y aquí se le entrega el ramo de flores ajá y usted ¿dele la mano? ¿dele la mano usted? ¿dele la mano? no 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 es que no tienes que abrázarlo por la espalda no así es no por la espalda Dios me libre no como el titani ¿has visto el titani? sí 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 pero así no por la espalda tienes que abrázarlo bueno en este caso ¿abrázalo usted por la espalda? no solo es para que él vea no tampoco no lo puedo hacer yo no ese se mira feo no lo puedo hacer no me gusta eso no me gusta eso no me gusta eso ah pero son 100 dólares que le va a mandar pues ya pueden ser 2 mil millones de lempiras 2 mil millones de dólares al diablo con su mentada chanchada pisoto solo no acepta creo que quiere hacer pues creo que quiere hacer él quiere que lo deje por la espalda dale abrazarlo abrazado y que le den las flores una demostración una demostración lo que quiere que él haga si como como pensando mal pues como sea un pensamiento que tener que me va a hacer algo a mí un pensamiento malo entonces eso nos vamos de acuerdo que se arrepienta si no le espera fuego en la caldilla denle un abrazo denle un abrazo ¿cómo? un abrazo nomás sobre la espalda sobre la espalda sobre la espalda sobre la espalda ¿ah? un abrazo normal como amigo ajá ajá y un besito en la mejilla no 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 se puede un besito en la mano no 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 un besito en la mano no 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 él no acepta ni yo tampoco aunque fuera un guirro de 20 años a la edad que él dice tampoco se lo oye pues que el señor reprenda el demonio no el demonio es pisote a él es decirle no le diga demonio a mí tampoco al pisote es que andas un demonio no es que no es que vos lo puedes decir que no es que si lo andas no no demonio es de brujería bueno pero ahí lo andas entonces ahí lo andas pues es una brujería condenada y ahí lo andas pues pero no es demonio demonio del infierno no es tampoco es espiritu es de brujería ni si estas deliberado va tu ah no es que es que estas esclavizado una mujer es un exorcismo un preso estás esclavizado y estas preso en el pecado eso no es el pecado no en el pecado no en el pecado no como es que le llaman gay que es pluma gay pluma gay no 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 es el pecado escúcheme yo lo traigo de 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 no me hacen mentira voy a comer calva lo vas a traer si la misma biblia lo confirma y la biblia fue primero que ti primero que mi y primero que todos los doctores primero que todos los pastores aunque un doctor me diga que así nació miente miente los doctores basura porque para comenzar la biblia dice que dios creó hombre y mujer tenes pene y no tenes vulpa eso es sencillo esto estas perros señores pero me importa un comino pisote solo ne no ne no pisote solo así que entonces arrepentiste si no te esperas fuego en aquel día el lo dice el es que lo dice no lo digo yo no lo digo yo él lo dice no lo dice